Vamos a bailar y vamos a disfrutar en esta tarde. Bueno señores, Oscar Bantaño. Bailamos señores, este nos llama El Corazón, El Corazón Tum Tum. Bueno, no es un hijo, estamos encendiendo a la manáx para todo el cariño, a toda la gente que lo hacemos, y mucho cariño. Se lo dedicamos hoy en Corazón Tum Tum, en vivo para ti. ¡Bailamos! ¡Bailamos! Este Corazón Tum Tum. y todo el mundo, es el corazón de un enamorado y todo lo que me interesa, los miembros de mi vida y todo lo que me interesa, cuando te ganas siento la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el sol y cuando yo creeré obvio y cuando caminar me puedes matar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!